En todos los centros educativos de la provincia de Granma se celebra hoy un aniversario más de creada la organización de pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas. En el municipio de Bayamo, los pioneros realizaron el acto central en el seminternado 4 de abril con la presencia de autoridades del partido y el gobierno en el territorio. En el agasajo se reconocieron los estudiantes destacados del municipio y los centros que sobresalen en las actividades pioneriles. De igual forma fueron galardonados los educandos que obtuvieron premios en el concurso nacional y se enalteció la labor de maestros e instructores de arte que apoyan la organización. Fiestas del saber, acampadas, carnavales infantiles, comparsas y festivales matizaron la jornada. El municipio de Bartolomé Mazó mereció la sede del acto provincial por el cumplimiento de los indicadores de la vida interna de la Unión de Jóvenes Comunistas y el impacto social de las actividades en barrios y comunidades. Pioneros, estudiantes y jóvenes granmenses festejaron este 4 de abril con la seguridad de que en ellos está el futuro de la patria. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.